pavía desde su base operacional de santander adelante con este estrategic command de la segunda guerra mundial world war world en esta impresionante partida que estamos librando contra el seguidor del canal javi ranz espero que os esté gustando mucho si así es dadle like suscribiros al canal si no estáis suscritos y como no comentad me lo en la caja de comentarios que es para lo que nació este canal para pasar momentos divertidos manteniendo una conversación con vosotros también deciros que si estáis interesados en ser vosotros los que jugáis una partida pues también comentadme en la caja de comentarios buscamos saber de cuál de los cuatro juegos del estrategic command jugamos ya sea el american single war al de la primera guerra mundial a cualquiera de los dos de la segunda guerra mundial buscamos qué escenario nos conviene más qué bando quieres jugar y vamos adelante con él lo grabamos y lo iremos subiendo poco a poco bueno vamos a ver qué ha hecho javi que yo he estado haciendo cuentas y me parece que voy a perder a la flota norteamericana me he salido he cogido he contado hexágonos madre mía creo que nos van a dar caña a muerte en breve lo veremos y no me preocupa tanto el perder barcos como la pérdida moral asociado a ella x bien no contaba con ese capullo como vale bueno hemos librado uno le perdemos casi seguro pero bien vale se ha ido arriba un puerto vale no no me vas a hacer daño bien suerte ha tenido ahí Estoy sudando tinta ahora mismo Uff Por favor, retírate O sea, que ese es táctico Táctico no, perdón Ahí va, donde ha ido a aparecer este submarino Nos iremos a por el Salán o Mombás A uno de estos No tengo problemas con que ataques Uy, a ese le vamos a golpear fuerte No, 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 no Dos Vamos a hacerle bastante daño a ese caza Vamos a hacerle bastante daño a ese caza Bueno, la flota americana ha librado Yo pensé que iba a ser mucho peor el contraataque Ah, amigos, que no has venido Tanques de Gran Bretaña Aquí El ejército usa Ahí Carros usa Aquí Vale, estos esperan Corre que te pillo Necesitamos Todo lo que podamos aquí arriba Veamos a ver si llegas a Gibraltar Majo No llegas a Gibraltar Voy a la Tierra Caja ¡Comí! Conchie Vale, vale, el escuadrón suicida. Vamos a darle el salam. Estuvo aquí Recuperamos este Arraidear 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 o sigue bloqueando ese puerto este tiene que recuperarse y este mejorar bueno ya tenemos por aquí unos cuantos raideando vamos a raidear con más un poco más Ahí a raidear Bien, todo eso, ahí Hmm, interesante Bien, interesante Vale, quietos ahí Vale, vámonos con China Que la cosa está complicada Vale Pues no quiero atacar Pero me quiero ir para acá Vale, ya veremos después Bueno, vamos a ver a quién visitamos Vamos a visitar esto Bueno, vamos a ver Vale, tú Ahí Tú corre, que te pillo Hasta aquí Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Vale, hay que hacer que salga este caza Y lo vamos a conseguir Venga, este así Este lo recuperamos con fuerza Bien, vamos a ver Esos dos Hasta aquí, vamos a ver Bien, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vale, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Es indestructible esta caza Pues tal, parece que es indestructible Este, vamos a ver Y este Y este Y este Le enviamos también para allá Ya lo mismo Voy a combatir aquí Y juego con fuego Este también lo recuperamos Todo ahí, aunque no consiga mucho Vale, vamos a ver Vale, veamos Guau Sí que hemos sufrido bajas ahí Bueno, nuestros amigos británicos Ya han movido todo lo que tenían que mover Nuestros amigos chinos también USA No, 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 no Volvemos Tu te vas Tu te vas Tu 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 vas Gracias por ver el video. 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 Bien. Bien. Vamos a ver. Vamos a ver. He eliminado. Quedaría este. Oye, y un acorazado por aquí que no aparece. ¿Qué se habrá ido para aquí arriba? Es que muy lejos no puede estar. ¿Qué se habrá ido para aquí? Vamos a ver. ¿Qué se habrá ido para aquí? No. No quiero hacer esto. Vamos a ver. 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 Y cachis. Vamos a ver. 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 Vale. Vale. Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Vale, veamos, sigamos. Y barro, eh. Y barro, eh. Vale. Ahora sí que ya presionamos, eh. Y barro. Y barro. Y barro. Bueno, toca sacrificar casas. Vamos. Ahora sí, ahora sí que te vamos a poner en auto. Y este arriba. Si caigo aquí la puedo liar muy gorda. No. 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 Muy bien ahí. Golpeamos este atrás Tres Aplastamos ese ejército Me hubiera gustado colarme aquí Pero este puñetero me lo impide ¡Bien! 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 otra bueno, cargamos con todo ahora sí que ya cargamos con todo investigación vale, vale, vale vale, vale ok compras, veamos recuperemos el ejército de choque nos lo guardamos vamos a ir preparándonos porque en breve presionaremos por aquí bueno, vamos a ver informes hasta qué punto hemos hecho sufrir a estos tipos a ver 74 tenían en el turno anterior 75 han ganado uno pero les hemos dado muy fuerte Japón tenía 58 y ahora tiene 57 de infantería tenían 16 aviones siguen teniendo 16 y estos 6 han ganado uno no los mismos barcos 16 tenía Alemania siguen lo mismo pero nuestros amigos de Japón han perdido 2 un acorazado y un portaaviones veamos diplo nada nada no investigan nada más que nada porque ya tienen que estar con las investigaciones básicas muy avanzadas y ahora bombardero estratégico seguimos dándoles caña PPMs alemanes muchas pérdidas muchas pérdidas vale te puedo poner en el agua no guardamos hay una cosa que no he mirado tiene que esperar un poquito más bueno vosotros quedaros ahí, tú aquí te recuperas y aquí te mandaremos a tu bruto ahora sí, pasamos de turno vale vale bien muy bien bueno Javi tu turno te estamos dando muy fuerte amigo mío y no tenías a tu flota concentrada me refiero a la japonesa y ahora sí que va a tener problemas para recuperar con tantas pérdidas acordaros que los japoneses están por debajo de los 400 y ahora estoy bloqueando todas sus rutas comerciales pues nada chicos sin más se despide Pavia desde Cantabria pues nada y ahora sí que estamos dando muy fuerte no no y ahora sí que estoy dando muy fuerte y ahora sí que está bien